hardcore gamer hello 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 everybody this is ray boy all call me the rebel the rebel the rebel the revolution red power no es cierto hola amigos que tal chicos chicas gamers youtube que les habla su amigo ray boy esta vez no vengo con un vídeo gameplay o un tutorial sino que vengo a darles un mega extra super power rojo aviso de que voten por el amigo rené así es me tocayo es el power ranger rojo bien fucking pro y sensual de youtube y el más troll hijo de su put desde todo de todo el bien que hay en youtube bueno como ustedes saben lo que es skin of the web es una gran digamos media que hay en internet que apoye toda la gente que es obviamente creada por una serie de tipos que son ricos obviamente por lo cual mucha gente este se une a que no su web para tratar de convencerte de convencernos de que votemos por ellos porque obviamente pues se ganan un cuanta digamos ingresos que no es muchísimo y que posee ese ingreso pues más que nada yo yo opino que es para la gente que en verdad lo necesita que en verdad pues necesita un pequeño empujoncito y que quiere echar ganas y que quiere pues por lo menos brillar un poquito entre la multitud de youtube entonces pues bueno amigos yo desde todo corazón estoy apoyando a lo que es el power ranger rojo que espero que ganemos que no de web que es el último día para votar este precisamente ahora que en el link de el link perdón de de este de esta página de que no de web está en la descripción del vídeo así que puedes ir a votar simplemente abres la página y das clic donde dice boat y como pueden ver aquí le damos un voto un voto un voto y bueno ustedes saben que podemos votar en total 20 veces obviamente tenemos que ir a cada área de gaming que tenemos aquí por ejemplo que ya voté lo máximo me parece a ver vamos a seguir dando el clics y bueno entonces tenemos que ir votando y ya se nos acabó los votos pero si queremos 10 votos más tenemos que ir a la sección de música a la sección gaming a la sección no sé qué sección sea esta la de la estrellita pero bueno entonces amigos yo les invito a que voten por el power ranger que tiene muy buenas este ideales y sobre todo unos muy buenos vídeos muy bien pinches troles pero no cualquier troll de ese que te que besa un güey haciendo estupideces sino un cabrón que hace estupideces pero te hace reír y y más que te hace reír es mexicano a huevo y hasta se trollea al pinche justin vivero que está aquí entonces les invito a que también vean su canal para que vean que merece la pena pues nuestro ayuda nuestro voto confiable super rojo super calientito y bueno chicos también aquí les traigo lo que es su canal y además él me parece que está sorteando una vídeo capturadora por lo cual pues les invito a que pasen a ver su vídeo y pues obviamente que le den like comenten vean su canal que está super rojo power oh my dios oh my dios que es esto entonces les pido que le den una oportunidad a mi amigo rené y vean sus vídeos y obviamente lo valoren y ustedes deciden si merece su voto o no en mi opinión pues obviamente yo se lo doy con toda la confianza del mundo ya que sé que sus vídeos son muy buenos y se lo merece y sobre todo me encanta me encanta sus ideales vale chicos nos vemos hasta la próxima goodbye perras gracias 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 Gracias.